¡Habla conmigo! ¡Me alegra poder ayudarte! ¡Vuelve pronto! ¡Me alegra poder ayudarte! ¡Me alegra poder! ¡Me alegra poder ayudarte! ¡Me alegro de conocerte! ¡Nos vemos pronto! ¡No! 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 No, no, no. Todavía no puedo hacer eso. 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 ¡Ah! ¡Aún no está lista! Todavía no puedo hacer el error. Esa facultad aún no está lista. ¡Ah! 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 ¡Ah!